Cerca del 50% de las empresas autobuseras que forman parte de Canabús se encuentran con problemas financieros y a punto de seguir los pasos de la periférica y renunciar a su concesión de ruta regular. Las cargas sociales que se avecinan en el mes de diciembre pondrían en apuros a al menos a 40 empresas, quienes incluso en enero estarían poniendo la renuncia ante el Consejo de Transporte Público. El sentir generalizado del sector va enfocado a que muchas empresas si no se logra una tarifa de salvamento pronta y si no hay acciones por parte de las autoridades de manera inmediata que van a tener que seguir los pasos que lastimosamente tuvo que hacer la empresa periférica. En el caso de la Cámara tenemos un 50% de los empresarios que han indicado que difícilmente logren cubrir con sus operaciones al mes de diciembre. El modelo tarifario que Arecep implementó desde el 2016 se está acabando con las empresas según afirman en la Cámara Nacional de Autobuceros. El modelo no reconoce el pago de horas extras a los choferes y tiene estándares muy rigurosos para el mantenimiento de las unidades. Adicional ha habido un aumento en el canon del Consejo de Transporte Público y del Arecep que las empresas deben asumir. Específicamente el canon de Arecep subió considerablemente debido a que el Arecep enfrentó y fue condenada a pagar algunas demandas que presentaron las mismas empresas autobuseras y eso ha traído una afectación haciendo que el canon aumente. Y ese canon se traduce en un gasto que debe ser cubierto por el empresario, aunque se supone que después se recupera en la tarifa. Sin embargo, con la disminución de la demanda de pasajeros, que hay un estudio de la Contraloría que así lo respalda de un 18% aproximadamente, se ha visto muy afectado el sector. Cuando una empresa renuncia a su concesión, el CTP tiene tres meses de tiempo para adjudicar la ruta a otro empresario.